He notado que hace días te veo muy distraída Cari larga, pensativa y un poco confundida Te levantas muy temprano y llegas al otro día Me llegas recién bañada y oliendo a jabón chiquito Un poco despelucada pero muy bien maquillada Con un montón de mentiras se te nota en la mirada No quiero ni imaginar que es lo que yo estoy pensando Prefiero hacerme a la idea que estás cansada o enferma O que tienes reumatismo y que te duelen las piernas Si me le acerco o me esquivas no me miras a la cara No te gustan mis caricias, te veo bastante rara Te ves todos mis defectos y siempre estás mal geniada Te pido que seas sincera si es que estás ilusionada Si te hablaron muy bonito, lo hicieron fue de pasada No vengas arrepentida cuando te den la patada No quiero ni imaginar que es lo que yo estoy pensando Prefiero hacerme a la idea que estás cansada o enferma O que tienes reumatismo y que te duelen las piernas ¡Gracias! ¡Gracias!